Un día importantísimo, la vacunación, todo sucediendo, pero queremos un resumen más o menos de cómo estuvo este día, Clarisa. Oye, hasta ahora va todo viento en popa. Hoy día partió la vacunación más masiva de la historia de nuestro país y tengo aquí algunas cifras que entregó el ministro París. Él habló a las 13.34, así que todavía seguramente falta una actualización a estos datos, pero dice 128.000 personas vacunadas hasta esa hora. La mayoría de las vacunadas, mujeres, por supuesto, 66.1% versus 33% de hombres. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se están vacunando más mujeres? Bueno, probablemente porque muchas mujeres trabajan en el sistema de salud y las mujeres además tienen una mayor expectativa de vida. Recordemos que hoy se vacunaban los mayores de 90 años. Se habilitaron 1.422 vacunatorios y lo definieron como un hecho histórico donde se logró distribuir en 24 horas las vacunas para poder vacunar a toda esta población. Recuerden que mañana sigue la vacunación para las personas entre 87 y 89 años. Muy bien. Y doctor Molina, cuénteme, ¿qué hemos aprendido de esto? Porque ha sido un proceso tan importante e histórico además. Maravilloso, pero quiero decirle algo a Clarisa. Mira, mira, voy a jugar con las palabras. La mujer embellece, luego envejece y es el hombre que fallece. El envejecimiento tiene cara de mujer. El envejecimiento es femenino. Y estamos frente al envejecimiento del envejecimiento. Hoy día nos dieron una tremenda lección nuestras personas mayores y las de más de 90 años que son un legado. Cuando parte una de estas personas se quema una biblioteca. Se nos va parte de nuestra vida, de nuestra historia. Y nos están marcando la historia. Nos dicen el compromiso que tienen para consigo mismos y los demás. Hoy día fue un acto republicano, fue un acto de sabiduría. Un acto que tenemos que aprender y darnos cuenta que cuando pedíamos, porque tuviéramos una esperanza, la esperanza llegó y respondieron a la altura de nuestras personas mayores. Es el momento de verlas con toda esa visión y el respeto y dignidad y el valor que requieren nuestras personas mayores. Estoy orgullosísimo del país en el que vivo y donde envejecer en Chile es un orgullo, en la medida que respondemos así. Qué importante, es emocionante escucharlo, doctor, realmente. Pero debemos escuchar más a nuestros adultos mayores. Ahí está toda la sabiduría.